Fuego, fuego en mi corazón Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Ninojik Cumpleaños feliz, feino de mi corazón Cumpleaños feliz, feino de mi corazón Cumpleaños feliz, feliz It's so difficult for me to find a present for Elinna. And I can. That was a comeback at us because this was a gift from us to Elinna. Perfect cartoche. Perfect cartoche. My look for the trip. We have so many clothes, we have a barricade between us And the doggie's with us Papirangi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, y una otra doggie ¿Qué es esto? Oh, ok, bien, hay una máquina y una máquina y una máquina y una máquina y una tienda también Y una segunda tienda, perfecto Y ahora, una muy importante parte de cualquier tienda de habitación Y nos hemos llegado Hey, this place looks absolutely amazing Siempre ha sido el gran amor Chacha Sin fuego, sin fuego, adiós, me voy para la mana Ha! Sin fuego, sin fuego, adiós, porque me da la gana Es la verdad, oye Sin fuego, sin fuego, adiós, me voy para la mana Adiós, goodbye Sin fuego, sin fuego, adiós, porque me da la gana Bueno, mira, escucha Tenemos una historia tu y yo Una cosa que me encanta de Costa Rica Es que el trozo es 100% biodegradable Es como plástico, pero no plástico Es como plástico, pero no plástico Es biodegradable Es tan cool Es tan cool Es tan cool Thank you guys, thank you Thank you Ok, I can not, I can not meet you guys Y no sabía nada más vino Y no sabía nada más vino Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te deten Guys Come back and say Hey Welcome to paradise Nice Oh my gosh This looks so nice So let me butt into this video for a second and explain to you what is going to be happening next So as you guys know I'm learning Spanish It's still not perfect But I try to get out of my comfort zone as much as possible and talk to people randomly in Spanish So in this case I wanted to talk to a waitress and just start a conversation Tell her about my birthday and just ask her if she has any specials Some interesting flavors of cocktails or dishes In my head it sounded so nice And very polite I would say But she gave me a really strange look and said Yeah, I'm gonna speak to my manager just a second And she walks off I look at Franji and I say Yeah, so how did I do? How did I do? How was it? And he's like Ah, that was kind of rude Wait, what? What did I say wrong? He's like Well, first of all It sounded like you demanded something right here, right now And it sounded like you wanted it for free Second of all you forgot to say Please, thank you So when I speak Spanish I tend to focus on the actual sentence And completely forget about Thank you, please And just all the polite words in the world But in this case It actually worked Watch next Look at this Amazing Yay Cheers Cheers, everyone Yay Cheers Cheers Oh my god, this is amazing So we even got a complimentary dessert And Ranjan is already digging in Stop ruining my frame Take it This is really good I think this is the best one Beats all of us Beats all of us I think this is the best one Smile Smile So after we had our food, we got ready for another adventure But on the way there, happened something very unexpected Oh yes Oh yes Oh yes This truck is covering the whole road Oh my god Only have like that tiny little space to get to it Oh my god Okay, this is It's very scary Duck down You have to go They have to go A little bit A little bit Go, go, go Go, go, go Yes Oh my god Oh my god This was so scary Oh, these trucks are not getting through There is another car that got stuck over there ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios mío, ¿qué pasa con todas estas caras? ¿Por qué todo el mundo se está mal? Bienvenidos a Costa Rica Hola Bambi ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Cómo podría светиться? ¿Qué es lo que pasa? He tiene sus cabines así, es muy divertido Mira este pequeño hombre Él está bailando Rangy, eres tú Es mi esposo Es tu esposo Es uno ahí Mira Hola Hola. Oh, he's so cute. This is like animal planet. Oh, and there's a genotic. Oh my God, he's so cute. Oh my God. Oh, she ran away. And we're ready for snorkeling. Hello. This is so cool. And we got these things to swim. And we're ready. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh my God. I'm actually going to swim. Oh, my God. Oh, my God. ¡That's surreal! ¡Yay! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yay! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yay! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! 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 ¿Qué es lo que se llama? Entonces, agua de ver, rum, y un poco de agua. Reviviendo y drunkenmente. ¿Qué? ¿Puedes? ¿Qué es lo que se llama? ¡Mmm! 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 Y, por supuesto, una de las mejores reuniones de esta trip. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!